aquí una parte de esta casa era como quedó completamente todo tirado basura por acá este lado no se puede salir por este lado encerrado todo completamente destrozado aquí es un desastre refrigerador caído agua todo esto fue lo que usó el huracán los árboles los tiró allá que el lado está el río el monstruo que crece pues parece nada está trabajando así nos dejó en esta parte del huracán como ven se cayó ese árbol necesitamos que vengan las autoridades para que traiga motosierra puedan cortar estos árboles que están grandototes aquí esa casa le tiró todo la casa de su servidor como quedó la mufa la tirada la luz que vengan que hay varias cables de luz tirado para que no vaya a provocar un corto para que no vaya a provocar un corto todos para allá muchos árboles que queden en el recuerdo al vídeo porque esto no volverá a pasar más híjole los plátanos se cayeron aquí todas las matas aquí no hay paso árboles grandes caídos no hay nada tiene motosierra con motosierra solamente porque así nomás no le hace nada a uno toda esta casa le trae el pecado aquí si, 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 si quiere motosierra que vengan los bomberos a ver para que le ayuden si, para que se le corte pues eso y que así nomás no le hace nada a uno toda esta casa le trae el pecado aquí no está tirada la casa imposible poder salir carros dame unas proyecturas fuerte 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 el aire que ya no se puede lo que eran calles andadores pues ahora es un desastre nada más mucho trabajo del gobierno que va a tener está feo se puede caminar se tiró también esta parte de esta casa esta barna se cayó joder la jodida con el feo se puede ni caminar que quede en el recuerdo porque ya esto no vamos a acordar si ah pues yo no salí porque estaba duro el aire se cayó el árbol ahí aquí el arroyo que pega aquí pasa un canal ahí se llevó una urba ahí se llevó una urba se llevó esta urba por acá este ladito este pequeño arroyo crece aquí una parte de un arroyo que crece está bien aquí está esta urba que se llevó se lo arrastró quien sabe dónde pero pues aquí quedó ya el destino no se puede pasar aquí está necesitan las autoridades para que vengan con grúa retirar este carro que aquí también algo muy feo muy feo aquí un bolabar de esta casa mucho que hacer nuestro gobierno federal para que vengan estos caos pueda darle mantenimiento a estos ríos es muy importante para que pues estos árboles la próxima vez no ocasionen muchos daños porque estos árboles sí ocasionen muchos daños la verdad grandes nos dejan crecer estos árboles y no deben de estar así de grandotes esto sucede porque no les dan mantenimiento a estos caos a estos ríos por favor gobierno federal necesitamos que apoye más a las personas para que les de mantenimiento sabemos que las personas pues tiran basura también en la calle también tiene culpas la sociedad pero hay que poner mano firme para que pues esto no vuelva a suceder no vuelva a suceder no vuelva a suceder la verdad porque miren nada más están los arbolotes granototes esos árboles ahí no que no suerte